PEGI 18 Me intrigas, amigo de los lobos. Huérfano y hermano. Guerrero y poeta. Tienes muchas facetas, según parece. ¡Eivor! ¿Segur? ¿Cuánto tiempo, hermano? ¡Ranby! Tu marido regresa a casa. Con tesoros y obsequios. Para todos. Y con nuevos amigos, por lo que veo. No podemos quedarnos en Noruega. Vendrán más guerras. Así que zarparemos a nuevas tierras. Un nuevo reino nos espera. Victoria o Valhalla. Siempre estaré a tu lado, Sigur. Siempre. Eivor. Sigur. Os presento a Inglaterra. Esta tierra tiene muchos reyes. Ni el astuto rey Alfred de Wessex. Ni los valientes hijos de Ragnar Lothbrok. Tienen intención de compartir los reinos que han conquistado. No temo a esos hombres. Ni a nadie que quiera atacarnos. Estas tierras darán esperanza a nuestro pueblo. Y haré lo que sea para convertir Inglaterra en nuestro hogar. Los sajones tienen sed de sangre nórdica. Y vamos a dejar que la prueben, hermanos. Las conquistas te han dado un hogar. Pero esta tierra no es lo que parece Eivor. Una oscuridad acecha. Una amenaza inescrutable. Ligada al destino de Inglaterra. Y al tucho. Y al tucho. Asun. Adiós. Gracias.